hola, hola como estan? tío como estan? este mes de que llevo este nuevo video en el canal hoy vamos a hacer algo va a haber una nueva serie llamada a la aventura de vicente mira lo voy a poner listo listo a ver aqui esta mmmm en el accident en su vivencia con caramelos ya que tengo hambre de caramelos Una pequeña pausa y ya volvemos Ya estamos aquí de vuelta Vamos a coger como siempre Voy a el bicep primero ¿Dónde es? ¿Dónde estamos? A ver De acuerdo Vamos, vamos Listo Vamos Ay, por Dios Vamos a hacer una pequeña pausa para acercar algunos árboles Y ya volvemos Y ya estamos aquí de vuelta Ya tengo tres stack Uy, un pollo Muere Muere ¿Dónde está? Dos plumas Muere ¿Quién aquí? Muy bien Bueno, pues ¿Quién aquí? Fue No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya tengo la gana o qué? Sí, ahí. Ya dejo mirar. Ya voy a salir de aquí. ¿En serio? No tengo nada. Voy a jugar, por perdón. Lo voy a hacer esto. Lo voy a hacer. Ahora sí. Barra aquí. Ahora vamos. Tengo hierro, todo el día, pelotas. Testeja. Listo. Yo no tengo arma, ni nada. ¿Y ahora? ¿Cómo es malo? No tengo nada. No, 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 no. Estoy aburrido. Arco. A la primera. Esa es la que mi hermano no puede venir a la serie, porque se dice a Loma hay que apaditar la doble, pero no se hace mejor. ¿Qué haces tú al mar? ¿Qué es tu arma? ¿Quieres que vos... ¿En qué no te vamos? Sí, 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 sí. Una no me va a gustar. Sí, pero por eso no estoy aquí. ¿Qué ahora qué es? Pero, te vamos a hacer una conversación con la quera y la prima. ¿Qué hará? ¿Qué? La cata es un poquito... Es un poquito más grande para jugar con los juguetes. como está diciendo como no le guste tal vez están creciendo y no le gusta y el juego con los juguetes cata cielo bueno me recuerdo que y mira ahora fuera fuera entonces aquí quiere ser pata pero que ya pasa porque ya es de seis minutos y abuelo que devuelta el vino corto me quiero conseguir por todo esto, a ver, a ver, diría que dice trapo, dice, dice hacks, dice nada, vamos, vamos, por lo que pasa es que usted me manda una madura por si acaso, me importa el mismo. Vamos a jugar a las muñecas y cartas. Me quiero. Vamos a hacer unas peseras. ¿Quieres jugar con el Vicente? Vicente, juega con la Cata. ¿Me quiero? ¿Listo? Listo. Ahora, yo sí te quiero, pero ahora no le gusta la muñeca. ¿Qué quieres decir? Yo sí te quiero, pero ya no me gusta. Yo sí te quiero, pero ya no me gusta la muñeca. ¿Sabes qué te voy a hacer todo esto? Ya, como ya pegamos ahí el cuarto, creo que... Vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, por un ratito y ya terminamos las... Voy a ir. Si me quieres, no me quieres. Si me quieres... Si me quieres... Hierro. Si me quieres... Si me quieres... Oh, aquí sería agua el lugar. No me quieres. Para vivir un poquito. No me quieres. No me quieres. No me quieres que quise. Vamos a volver aquí un poquito. Ya creo que... De ahí ya terminamos las esas. Las esas. No, ahí no. ay 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 ahí y 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